Hola a todos, este es un tema que ya he tocado en vídeos anteriores, la recuperación de componentes electrónicos. Dicha recuperación a la hora de tener que realizar averías, nuevos diseños, montajes, etc., etc., pues es bastante importante, primero porque nos ahorra mucho, mucho dinero a la hora de tener que adquirir los componentes. Muchas veces tener que adquirirlos es complicado, si tenemos que desplazarnos a la tienda, perdemos tiempo desplazándonos o no encontramos los componentes, etc., etc. Por lo tanto, si tenemos un remanente de componentes recuperados, por lo dicho, puede ser bastante interesante porque nos ahorra dinero que no tenemos que gastar en ellos y, segundo, no tenemos al alcance de la mano si los tenemos organizados en cajas, etc., etc. De las placas, ya lo he comentado en otros vídeos anteriores, no se pueden recuperar todos los componentes, muchos no son viables de recuperarlos, como serían, por ejemplo, los componentes SMD. A no ser que os vayáis a dedicar a reparación en SMD, que es mucho más adecuado colocar componentes nuevos, los componentes reciclados en SMD, pues por lo general se van a quemar o van a dar problemas. Podemos recuperar los componentes clásicos, transformadores, condensadores, diodos, resistencias, transistores, etc. No quiere decir que todo absolutamente lo vayamos a utilizar. Si ya vemos un componente que no le vamos a dar utilidad, como serían, por ejemplo, los transformadores de choque, los transformadores de las placas conmutadas, como serían estos, de multicontactos, multimobinados, no es lo mismo que un transformador normal de 9 voltios, que por ejemplo, sí que le vamos a dar una salida, o un transformador de 12 voltios, le vamos a dar salida, pero este tipo de transformadores, pues por ejemplo, no le vamos a dar ninguna salida, por lo tanto, yo por ejemplo, tengo algunos recuperados, pero no recupero ya más porque no le doy utilidad a los mismos. Para recuperar los componentes no necesitamos gran cosa. Necesitamos un soldador, a poder ser de 40 o 60 vatios, este es de 60. Basta un soldador de los más básicos, baratos y demás. Muy interesante que la punta del mismo sea lo más ancha posible. Este soldador, la punta se le desgastó y lo que he hecho a posteriori es realizarle una punta con un tubo de cobre de los utilizados en fontanería. Si el tubo hubiera sido macizo, si hubiera sido una barra en lugar de un tubo hueco, como es este caso, hubiera sido mejor todavía, mantiene mejor la temperatura, pero a falta de una barra adecuada, pues lo dicho, le realicé con unos tubos de climatización, unos tubos de aire acondicionado, le he realizado dos puntas, cada una con una utilidad, y la verdad es que funciona bastante adecuadamente, bastante bien. Y luego, otra cosa que me es de ayuda a la hora de desguazar componentes, es haceros un pequeño soporte. Soportes os he mostrado muchos, diferentes, en diferentes vídeos, y este es, pues nada, algo bastante básico. Tres maderas, una madera de base, dos maderas colocadas en la parte superior, con una pequeña hendidura, he colocado tres tornillos fijos, que serían estos, e inicialmente había colocado un cuarto tornillo también fijo, pero la práctica al final te acabo enseñando de que vale más que ese tornillo sea un tornillo móvil. Que este tornillo, en caso de necesidad, si nos encontramos una placa que pueda ser un poquito más ancha que otra, que las hay, pues que este tornillo podamos ajustarlo a la placa que tengamos, y la misma nos quede fijada adecuadamente. Lo dicho, fijamos la placa, y ya nos quedaría cogida al soporte. Y ahora ya, pues sencillamente, es ir calentando la parte lateral, e ir estirando los diferentes componentes. La utilidad que tiene el utilizar una punta más gruesa, una punta ancha, es que calentamos mucha más superficie. Y sobre todo, a la hora de desmontar según qué componentes que tienen las patillas muy pegadas, que tienen las patillas muy próximas, es muchísimo más útil. Vamos a sacar este transformador. Y sencillamente la técnica, pues tampoco no tiene gran secreto. Calentamos por un lado, y estiramos por el otro el componente. Vamos a sacar alguno. Nos podemos ayudar también de algunos utensilios, algunos utensilios de estirado o de empuje, que os he mostrado también en otros múltiples vídeos. Si no queremos quemarnos, o unas pinzas, eso ya depende de cada uno. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librello. Cada uno tiene su forma y su manera de realizar las cosas. Yo no digo ni que sea la mejor, ni que sea la peor. Es la que yo tengo. Cada uno, pues lo dicho, adapta las necesidades, pues, a lo que a él le gusta más, o como a él le va a mejor realizar los trabajos. Vamos a quitar algún comodente más. Ahí. Y bueno, voy a cambiar mi placa, y ahora os muestro por qué. Esta, pues todavía quedaría quitarle los dos zócados portacables, los condensadores, esta parte. El choque de RF ya tengo bastante recuperados, por lo tanto, no la voy a recuperar, y lo que tiraríamos, lo que dejaríamos en la placa, serían estos dos componentes. Y en esta otra, pues, es la misma, es el mismo modelo, que podemos reciclar. También podemos reciclar dos cosas que a veces, pues, no contamos, y es los cablecillos. Los mismos ya llevan los conectores, por lo tanto, para alguna cosa nos pueden ser de utilidad, y son dos cables rojo y negro, positivo y negativo. Por lo tanto, para algún montaje, siempre viene bien tener un trocito de cable. Y dos cosas más, que también es interesante. Esta placa era de una luminaria, por lo tanto, tiene unas chapas de bastante utilidad, por ejemplo, si tenemos que reparar el portapilas de algún aparato, si tenemos que hacerle una conexión portapilas. Pues, lo dicho, son también dos chapas interesantes, que las mismas sueldan muy bien, por lo tanto, para hacer algún tipo de portapilas, para placa, pueden ser útiles. Y nada, en esta, vamos a sacar algún componente más, como por ejemplo, los zócalos, que ya veis, con un soldador de potencia adecuada, y de ancho de punta adecuada, lo que os comentaba, va muy bien, podemos tener bastante velocidad a la hora de sacar los componentes. Sigo con la tarea, y acabo de quitar los componentes que faltaban. A la hora de clasificar los componentes, yo lo que hago es clasificarlos por familias, una caja para los transformadores, una caja para los fusibles, resistencia, sí que las ordeno por valores, condensadores los ordeno por valores, y en el caso hipotético, o por ejemplo, que tuvierais mucho espacio para almacenar, según qué placas, es más útil almacenar los componentes sin sacarlos de la propia placa. En el momento que tenemos que ir a utilizar, ir a buscar en las placas qué componente es el que necesitamos. Si como es mi caso, tenéis problemas de espacio, no puedo almacenar todas las placas que me gustaría, pues lo que hago, lo dicho, sacar los componentes y tenerlos todos clasificados en cajitas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que os sirva, lo habéis visto ya en algún vídeo anterior, pero bueno, hacía mucho que no había salido, el soporte para la placa, para desoldar la tercera mano. La verdad que nos ahorra muchísimo trabajo y va súper útil tener las dos manos libres. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.